Aplausos 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 No era penalti ¿Puedes dejar de sacudir? No me voy a jugar ¿Qué es que ha salido? ¿Sacudir? Aplausos 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 Es que tienes una llave no Con mi cerca de por aquí Aplausos 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 No está bien, no está bien, no está bien ¡Esta lo puede! Los que tienen los 70 los días ¡Esta lo va a decir cuando estábamos muy parados aquí! Ahora es importante marcarlo Después de todo esto, si no lo marcamos ¡Viva! ¡Viva! Le entrenecemos al Milo Esto no vale para nada ¡Viva! 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 ¡Gracias!